Vamos a ir a la Palabra de Dios, yo sé que usted quiere escuchar la Palabra y bueno yo también quiero compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón y este lema tan hermoso que tienen de Familias Unidas, amén sé que Dios hoy nos va a hablar a través de su Palabra El Libro de Cantares, hermanos por favor acompáñenme ahí, este libro poético de poesía que es muy hermoso y que tiene una aplicación muy linda cuando en relación a Dios con la Iglesia pero también es una relación donde podemos ver como Dios lo aplica a la relación matrimonial y hoy quiero bajo este tema, cuidando mi viña, quiero traer a ustedes esta predicación, enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón Amén también, saludo, mientras usted va encontrando Cantares capítulo número uno Cantares capítulo número uno, también agradezco a Dios por la Iglesia donde Dios me ha puesto a servir, a trabajar la Iglesia Quinta y conocidos en las redes sociales como los Pentecostales de Spring Branch y estamos ahí sirviendo al Señor hermano y doy gloria a Dios por toda la Iglesia porque siempre nos han apoyado y son de mucha, mucha bendición en la oración y el respaldarnos cuando vamos a otro lugar, siempre están orando por nosotros y gracias a Dios y algún hermano más tarde ve esta predicación de la Iglesia Quinta ellos saben que les apreciamos mucho y siempre agradecemos su cariño y su afecto hacia la familia pastoral en este lugar de la Iglesia número cinco Gloria al Señor Todos tenemos ya el libro de Cantares Gloria a Dios Libro de Cantares capítulo número uno Quiero leer para ustedes hermano el versículo cinco y el versículo seis Vamos a leer todos a una sola voz en el nombre del Señor Jesús Cantares capítulo uno versículo cinco y versículo seis ¿Estamos listos? Dice Morena soy, oh hijas de Jerusalén pero codiciable como las tiendas de Sedar como las cortinas de Salomón No reparéis, dice No reparéis en que soy morena Porque el sol me miró Los hijos de mi madre se airaron contra mí Me pusieron a guardar las viñas Y mi viña que era mía No guardé Gloria al Señor Repita conmigo esa frase Me pusieron a guardar las viñas Y mi viña que era mía No guardé Vamos a orar al Señor y Vamos a predicar sobre este tema Cuidando mi viña Soberano Dios en esta preciosa hora Señor Te doy gracias Por este privilegio Señor Tan hermoso que me das de estar aquí Delante de tu iglesia Señor Delante de estas familias Que han sido compradas Que han sido lavadas Con tu sangre preciosa Señor Padre eterno en esta hora Bendícenos con tu palabra Señor Habla a nuestra vida Habla a nuestro corazón Seamos edificados en tu palabra Ahora usa Señor este corazón De carne Estos labios de barro Que la excelencia del poder tuyo Se ha glorificado De una manera especial Señor Haga una obra gloriosa Usted que conoce cada corazón Y cada vida Como ha llegado a tus pies Señor Pero aquí Señor Cosas grandes Yo sé que tú vas a hacer En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¿Cuántos decimos en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús Y una viña descuidada Y aparte mandé una foto Donde tengo mi familia Y si les llegaron por ahí Creo que la mandé al correo electrónico Que el Pastor Sergio Tiene aquí de Miria Bueno ahí está Esta es mi viña hermanos Mire ahí dejo esa foto Solamente como introducción Para saber lo que es un viñedo Usualmente en el estado de California Hay algunas vides que hay por ahí Algunas me ha tocado verlas Cuando he pasado por ciertas carreteras Pero no le parece hermosa esa foto hermano Con todas esas vides Y ya con el racimo de uvas Ya listo para la cosecha Y esa es una vid Esas son las vides Esos terrenos grandes, hermosos Y pero también puse una Donde no se ve Mire esa es una vid Que está descuidada Y fue abandonada por unos días Y los que estaban tratando De allá andando los hombres Mujeres trabajando Ahí están tratando De nuevamente volverla Hacer funcionar el terreno Están limpiando la La hierba Que ya se había crecido mucho Limpiaron los Los arbolitos Las vides Y están en reconstrucción De ese viñedo Entonces Eso solamente Para que usted tenga la idea De que es una Una vid La viña es un terreno De cultivo De muchas vides Como lo acabamos de ver Es una planta Arbustiva Con frecuencia Se tiene que estar podando Cultivar Desde la prehistoria Por sus Vallas azucaradas El fruto de la uva Donde Donde encontramos El jugo Amén Que es un producto Muy bueno Noé Cuando dice la Biblia Que él cuando Después del diluvio Lo primero que cultivó Fue una Una viña Y ahí hizo vino Y bueno Usted sabe lo que pasó Ahí pero Cuántos no les ha gustado Cuántos no han probado El fruto de la vid Todos hemos probado El jugo de la vid Gloria al Señor Todos lo hemos probado Por lo menos En una santa cena Yo personalmente Lo mantengo en casa Amén El jugo Cien por ciento De la uva Y ese es el vino Que en realidad La Biblia enseña Eso para tener Aclaración De que el vino En la Biblia Amén Habla exactamente Del jugo de la uva Que es cien por ciento Jugo de uva Y ese es el producto De estas viñas Bendito el nombre Del Señor Entonces Esas son las viñas Hermano Las viñas También generalmente Las cuidaban Como la que vimos Ahí Unas tan circuladas Por mallas De alambre Algunas les hacen Una cerca Pero en la antigüedad Estuve en Israel Por la gracia del Señor Antes de que iniciara La guerra Y nos Fuimos a un lugar Donde Allí en En una Tienen Sembradillo De De una Viña Y ahí Tenían el Lagar Donde hacían Un hueco En una Piedra Y donde Después de esa Piedra Ahí pisoteaban La uva Sacaban Todo el Jugo Y de ahí Lo extraían Caía a un lugar Un pocito Donde después De ahí Ya lo sacaban En las Cubetas Los sartenes Como usted le llame Para llevarlo A guardar Pero nos Explicaba El guía De ahí Que En la Antigüedad Pues lo que Ellos hacían Era En esos Terrenos Circularlos Con Con Arbustos Que tuvieran Espinas Para que De esa Manera Con Las ramas De espinas Que había Alrededor De ese Terreno No Dejaran Entrar Los Animales Especialmente Amén Los Animales Pequeños Como Las Zorras Que De hecho La Biblia Y vamos A entrar En detalle De las Zorras Pequeñas Que Echan A perder La Viña Porque Son Las Que Usualmente Buscaban Los Huecos Como Entrar Y Las Viñas Tenían Que Ser Protegidas Entonces Las Protegían Con Esas Ramas Con Espinas Para que No Entraran Aparte Había Un Lugar Donde Se Mantenía La Casita Del Cuidador Del Del Que Estaba Ahí Velando Por Aquella Viña Cuidando Entonces Estaba El Guardia También Que Estaba Ahí Cuidando Para Que Cuando Se Miraba Que Algún Animal Entraba El Poder Ahuyentarlo Y No Destruyera El Viñedo Entonces Todo Eso Es Importante Hermano A Decirlo En Esta En Esta Hora Para Que Miremos Que Una Viña Tiene Que Tener Cuidado Ahora Las Viñas En La Biblia Nos Hablan De Relaciones Y Es De Suma Importancia A La Relación Entre Dios Y El Hombre Jesús Lo Mencionó En Juan Capítulo 15 Y El Mismo Se Puso Como La Vid Verdadera El Dijo Yo Soy La Vid Verdadera Y Ustedes Son Las Ramas O Son Los Pámpanos Entonces Dios Mismo Amén Habló Esa Relación Porque Cuando Hablamos De Viñas Amén La Aplicación Viene Nuevamente Les Repito Entre Dios Y Los Hombres Entre Dios Y Cada Uno De Nosotros Y O El Hombre O Dios Y La Mujer Y Por Consiguiente Dios Amén En Una Relación De Familia Bendito El Nombre Del Señor Jesús Así Que En Esta Tarde Por Eso Es Importante Recordar Hermano Que Después De Mi Relación Con Dios Debo De Tener Una Relación Con Mi Familia Primeramente Ese Patrón Vamos A Funcionar Como Familia Muchas De Las Veces Ponemos La Familia Primero Y A Dios Al Final Y Es Por Eso Que Tenemos Muchos Problemas Pero Cuando Usted Primeramente Se Relaciona Con Dios Está Firme Y Sólida Su Relación Con El Señor Por Consiguiente Usted Va A Poder Relacionarse Bien Con La Familia ¿Por Que Le Digo Esto Hermano Para Que Toda Relación Familiar Funcione Correctamente O Nuestra Viña Amén Este Bendecida Necesitamos Tener Primeramente Como Ya Las Hermanas Que Han Cantado Ese Canto Especial Tenemos Que Tener A Jesucristo Como El Fundamento En Nuestra Vida ¿Cuántos Decimos Amén? Jesucristo Debe Ser El Fundamento En Mi Casa En Mi Hogar En Mi Viña En Mi Familia ¿Por qué Él? Porque Dios Es Quien Diseño La Familia Dios Es Hermano El Autor De La Familia Él Es El Diseñador Usted Y Sabemos Que El Creador El Diseñador Amén De Usted Y De Mí Es Dios Mismo Dios Desde El Principio En El Huerto Del Edén Formó Al Hombre Y A La Mujer Bendito El Nombre del Señor Y A Usted Y Nos Formó También En El Vientre De Nuestra Madre Entonces Somos De Dios Somos Diseño De Dios Aquí Cada Amigo Que Ha Venido Cada Familia Que Ha Venido Usted No Es Una Casualidad O No Es Un Error De Una Relación De Papá O De Ese Hombre Que Te Engendró No Usted Es Un Propósito De Dios Dios Lo Formó Dios Le Da La Vida Y Por Eso Es Que Dios Hermano Es El Fundamento Y Cuando Él Está Como Fundamento Amén Vamos A Poder Funcionar Correctamente Cuando Los Seres Humanos Tomamos La Decisión De Darle Dirección A La Familia A Nuestra Manera Y No A La Manera De Dios Que Es El Diseñador Nos Vamos A Meter En Graves Problemas Bendito El Nombre El Señor Jesús Bien Dice 127 Versículo Uno Si Jehová Si El Señor No Edifica La Casa En Vano Trabajan Los Que Le Edifican Si Jehová No Guardara La Ciudad En Vano Vela La Guardia Gloria al Señor Y Eso Es Algo Tan Importante De Tener A Jesucristo Como El Fundamento Firme En Nuestro Hogar En Nuestra Casa Hermano Porque Cuando Hay Un Fundamento Firme Todos En Los Hogares Tenemos Problemas Nadie Dijo Amén A ver Vamos A ponernos Honestos Cuantos Tienen Problemas En Los Hogares Cuantos Han Tenido Disgustos En La Casa Mano Todos Yo También Como Pastor Pastor Usted Usted También Tiene Problemas Si Hermano También Tengo Problemas Es Que Hermanos Somos Humanos Hermano Pastor Usted También Se Enoja Claro Que Si Hermano Ya Me Nos Enojamos Mi Esposa Los Niños Hermanos Desde Chiquitos Ya Vienen Con 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 Ese Derrinche Gloria al Señor Sabe Por Qué Porque Somos Humanos Y Todos Como Seres Humanos Hermano Tenemos Tendencias Amén De De Alguna Manera Pues Tendencias De La Carne Nadie Aquí Somos Ángeles Todavía Algún Día Seremos Como Los Ángeles Cuando El Señor Nos Lleve A Su Reino Pero Mientras Tanto Estamos Acá Amén Seguimos Teniendo Diferencias Y Amén Seguimos A veces Con El Carácter Trabajándolo Bendito El Nombre El Señor Pero Aunque En Un Hogar Hay Situaciones Difíciles No Obstante Si Tenemos A Dios En Nuestra Vida Hermano Él Nos Va A Ayudar Y Se Pueda Levantar La Tempestad Dura Se Puedan Levantar Problemas Que A veces No Sabemos Cómo Resolverlos Pero Si Tú Tienes A Jesucristo En Tu Casa En Tu Hogar Él Te Va Dar La Gracia La Sabiduría Para Que Pueda Salir Adelante Porque Puede Hacer Que En Esta Tarde Nadie Me Ha Contado Pero Hermanos Si En Esta Tarde Viniste Y Estás Acá Y De Pronto Alguien Dice Tengo Tantos Problemas Con Mi Esposa Tengo Tantos Problemas En Mi Hogar Y Hasta El Enemigo Ha Tratado De Meterte En Tu Mente Que Ya No Vale La Pena Esa Relación Que Ya No Tiene Sentido Hoy Has Venido A La Casa Del Señor Para Recordarte Que Si Pones A Dios En Tu Casa En Tu Vida Las Cosas Pueden Cambiar Amén Esa Relación Puede Cambiar Esa Situación Puede Cambiar Hay Esperanza En Dios Bendito El Nombre Del Señor Jesús Me Gusta Reflexionar Sobre El Pasaje De Efesios Efesios Capítulo Número Cinco Del Libro De Los Efesios Porque Es Una Reflexión Al Matrimonio Al Hogar A La Familia Donde Dios Nos Habla En Relación De Cristo Con La Iglesia Y Él Se Pone Como Esposo Y La Iglesia Como Su Esposa Pero También Nos Habla Los Maridos Un Comportamiento Que Debemos De Tener Para Que Podamos Funcionar En El Orden De Dios Y Mire En Efesios Capítulo Cinco Versículo Veintitrés Dice La Palabra El Señor Porque El Marido Es La Cabeza De La Mujer Si Está Ahí Conmigo Porque El Marido Es De La Mujer Note Bien Quien Es La Cabeza En El Hogar Quien Es El Que Mande En El Hogar Quien Es El Que Lleva Los Pantalones Como Dicen Por Ahí En El Hogar Dice La Hermana Mi Esposo Lleva Los Pantalones Pero Yo Le Digo Cuales De De Ponerse Así Como Cristo Dice La Biblia Es La Cabeza De La Iglesia La Cual Es Su Cuerpo Y Él Es Su Salvador Dios Tiene Un Orden Hermano Y No Es Porque Nuestra Esposa Sea Menos Que Nosotros No Nuestra Esposa También Es Una Curedera Del Reino De Los Cielos Igual Que Yo Pero En El Orden De Dios Debe Haber Un Orden Por Que Razón Porque Alguien Tiene Que Dar Dirección Es Por Eso Que Cada Varón Que Está Aquí Presente Tenemos Una Gran Responsabilidad Mi Hermanos De Ser Los Cuidadores De Nuestra Viña De Nuestra Casa El Que Tiene Que Traer Soluciones Que Va Al Frente Para Enfrentar Toda Situación Y Traer Soluciones En Primer Lugar Son Los Varones ¿Cuántos Varones Están Conmigo Todavía? No Es La Mujer Hermano No Es La Mujer El Que Primero Debe Doblar Rodillas Y Buscar La Ayuda Del Señor Es El Varón Aunque Yo Sé Que Las Hermanas Les Gusta Orar Mucho Bendito El Nombre El Señor Pero El Líder De Casa El Varón De Casa Es El Proveedor Digan Todos Los Varones Yo Soy El Proveedor Y Cuando Usted Se Convierte En Un Proveedor No Solamente Del Sustento Que Es Muy Importante De Traer El Sustento A La Casa Pero Usted Se Convierte En Un Proveedor Espiritual Para Ellos También Y Cuando Usted Se Convierte En Un Proveedor Espiritual Hermano Cuando El Enemigo Quiere Venir Atacar Hay Un Hombre Que Está Dando Dirección A Su Casa Está Cuidando Su Viña Hermano Y Ese Hombre Va Entrar A Ese Lugar De Batalla A Reprender Todo Aquello Que Está Dañando Su Hogar Su Casa Cuantos Alabamos El Nombre De Jesús Y Mire Esa Reflexión Ahí En Donde Estamos Leyendo En Efesios 5 23 24 Dice Así Que Como Así Que Como La Iglesia Nosotros Como Iglesia Que Somos El Cuerpo De Cristo Está Sujeta A Cristo Si Hermano La Iglesia Tiene Dirección Por Jesucristo Nuestro Señor So Esta Iglesia Por Eso Podemos Decir Firmemente Y Claramente Que Esta Iglesia No Es De Los Hombres Esta Iglesia Es De Nuestro Señor Que Da Dirección A Nuestra Vida Y Dice Así Como Iglesia Está Sujeta A Cristo Así También Las Casadas Estén A Sus Maridos En Todo Gloria A Dios Por Es Hermanas Que Están Sujetas Y Las Otras Que Pasó Hermanas Me Están Preocupando Bendito El Nombre El Señor Las Casadas Están Sujetas A Sus Maridos Que Significa Eso Hermanos Que Hay Una Sumisión Gloria al Señor Que Hay Una Sumisión Al Líder De La Casa Al Sacerdote De La Casa Ahora Este Es Un Punto Muy Importante De Entender Hay Hermanas En Ese Temor Al Señor A Su Esposo Pero Siempre Y Cuando No Sea Algo Que Te Puede Alejar De Dios Porque Puede Haber Aquí Una Hermana Que Su Esposo No Es Convertido Aún Todavía Al Señor Y De Pronto Su Esposo Le Dice Amor Alístate Porque Nos Vamos Al Que Tiene Temor De Dios Que No Te Va A Llevar A Un Lugar Que Te Va A Dañar Tu Vida Sino De Lo Contrario Es Un Varón Que Te Está Ayudando A Crecer Espiritualmente A Que Juntos Sirvan A Dios A Que Juntos Alaben El Nombre El Señor A Que Juntos Hermanos Estén Ahí Peleando La Buena Batalla De La Fe Bendito Amar A Vuestras Mujeres Así Como Cristo Amó A La Iglesia Y Se Entregó A Sí Mismo Por Ellas Así Que A Los Maridos Que Nos Piden Que Amemos A La Mujer Miren Hermano Y Usted La Biblia No Va Encontrar Al Menos Pues No Lo Encontrado Que Dios Le Pida A La Mujer Que A Su Esposo Sabe Que Dios Le Pide A La Mujer Que Lo Respete Es Lo Que Dios Le Pide Pero Dios Le Pide Al Hombre Que El Hombre Ame A Su Esposa Así Como Cristo Amó La Iglesia Yo Decía Bueno Meditando En Esto Y Es Que Cuando Uno Hermano Aprende Amar A Su Esposa Aprende A Darle Ese Valor Aprende A Protegerla Cuidarla Bendito El Nombre Señor Porque Recuerde Que La Mujer Necesita Protección Que La Mujer Necesita Ser Valorada Ser Amada Ser Querida Ser Respetada Por Su Esposo Porque Es Una Área Emocional Que Ella Tiene Los Hombres Y Las Mujeres Somos Completamente Diferentes Bendito El Nombre Señor Mientras Un Hombre Está Pensando En Una Sola Cosa La Mujer Puede Pensar Hasta En Cinco Cosas A La Yo Tenemos Una Conversación Somos Breves En Conversaciones Y Las Mujeres Quieren Hablar Todo El Día Llegan A La Casa Y Hasta Dormidas Hablan Bendito El Nombre El Señor Dicen Que Las Mujeres Hablan Veinte Mil Palabras Al Día Mientras Que Los Hombres Solamente Hablamos Entre Cinco Mil Y Diez Mil Palabras Al Día Es Por Eso Cuando Llegamos Acá Se Nos Preguntan Cómo Te Fue Mi Amor Solamente Les Decimos Bien Y Es Todo Y Si Usted Le Preguntan A Mujer Cómo Le Fue En El Día Uy Hermano Alístese Para Escucharla Porque Le Va A Contar A La Hora Que Se Levantó Lo Que Sucedió En La Calle Lo Que Sucedió Cuando Va Comprar Allá Porque Ellas Les Gusta Hablar Y No Es Malo Así Las Hizo Dios Cuántos Alabamos El Nombre De Jesús Pero Dios Nos Pide A Los Hombres Amen Amen A Su Esposa Amen A Su Mujer Así Como Cristo Amó La Iglesia Bendito El Nombre El Señor Amen Hermano Y Demuéstrele Dele Palabras De Afecto De 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 Cariño A Ellas No 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 Sea Como Que La Amo Pastor Ella Ya Sabe No Aunque Ella Sepa Que La Ama Ella Necesita Escuchar Cada Día Que Usted La Ama Bendito El Nombre El Señor Espero Que Usted Todavía Amen Sea De Aquellos Que Antes De Salir A Sus Trabajos Le Den Un Beso A Su Esposa Le Digan Mi Amor Te Amo Que Dios Te Bendiga Voy A Estar Pensando En Ti Todavía Hay Hermanos Aquí Bendito El Nombre El Señor Que Bueno Hermano Que A la Hora De Tu Break Le Mandes Un Mensajito A Tu Esposa Mi Amor Estoy Pensando En Ti Hermana Si recibe Mensajitos De Su Esposo De Cariño Digan Amén Hermana Porque Me Está Preocupando Y Si No Hermano Hay Que Aprender A Hacerlo Bendito El Nombre Señor Porque Un Mensaje Hermano Nada Nos Cuesta Que Le Salga De Su Corazón Mi Amor Te Extraño Estoy Pensando En Ti Eres El Amor De Mi Vida Bendito El Nombre De Jesús Cuantos Alabamos El Nombre Del Señor Hermanos Necesitamos Mostrar El Afecto De Cariño De Amor Así Como Cristo Hermano Cada Día Dice La Biblia Que Nos Muestra Su Misericordia Todos Los Yo Todos Los Días Siento El Amor De Cristo Porque Él Me Lo Demuestra Con Su Amor Con Su Misericordia Y Aún Cuando Cometo Errores Él Me Sigue Recibiendo Con Brazos De Amor Y Misericordia Así Dios Quiere Que Nos Tratemos En La Casa Como Esposos Que Aunque Cometimos Errores Y Aunque A veces Como Decimos Comúnmente La Regamos La Embarramos No Importa Vamos A Levantarnos Vamos A Solucionar Las Cosas Que Dios Está Con Nosotros Y Vamos Adelante En El Nombre Del Señor De Lo Contrario Hermanos Si No Nos Queremos Si No Nos Apreciamos Si Recuerde Que La Familia A menos Usted Con Su Esposa Y Con Los Hijos Somos Un Equipo Somos Un Equipo Para Construir Y Cuando No Trabajamos Para Construir Lo Que Va Suceder Es Que El Enemigo Va A Venir Nos Va A Robar La Bendición Y Va Empezar A Destruir Es Por Eso Que Hoy En Día Hermano Hay Tanta Situación Difícil En Los Hogares Especialmente A Nosotros Que O Los Que Nos Compete O Bueno Que Nosotros Usualmente Durante Todos Los Días Atendemos Llamadas O Una Visita A Donde No Está El Señor Hay Tantos Problemas Tantas Dificultades Porque No Tienen Al Señor En Sus Vidas Hay Tantos Casos Y Es Triste Pero La Realidad Que Se Sufre Cuando Especialmente Hermano Hoy en Día Los Números De Divorcio Están Acelerados Hay Tanto Divorcio Y Cuando Hay Un Divorcio Escucha Se Rompe Aquello Que Estaba Unido Y Yo Lo Veo Cuantos Aquí Son Constructores Manejan Madera Y Herramientas Y Y Todo Eso Bueno Todos Sabemos De Construcción Un Poco Por Lo Menos La Hermana Ha Visto Como Se Ensambla Un Pedazo De Madera Con Otro Pero Yo Lo Vio Así Cuando Usted Une Un Pedazo De Madera Y Hoy Que Se Utilizan Esos Glú Tan Buenos Que Salen Como Hoy en Día El Otro Hermano Eso Es Difícil Despegarlo No Está Bien Hermano Y Métale Unos Tornillos Bien Esa Madera Porque Va A Quedar Firme Y Yo Veo Así El Matrimonio El Matrimonio Es Una Unión Hermano Que Nunca Se Debe De Romper Porque Es Una Unión Hasta Que Pues Hacemos Como El Constructor Que Va Y Después De Años De Que Esa Madera Estuvo Unida Con 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 Ese Glú Bueno Y Esos Tornillos Y Va Y Dice Hay Que Despegarla Pues Para Despegarla No Va A Poder Salir La Pieza Completa Porque Yo Le Aseguro Que Ese Glú Ha Penetrado Tanto Los Tornillos Que Al Quitar Los Tornillos Lo Primero Que Van A Quedar Son Huecos Y En Segundo Lugar Para Quitar Esa Es Ese Pegamento Especial La Madera Se Va A Empezar A Estillar Nunca Va A Ser La Misma Madera Y Eso Lo Que Sucede En Una Relación Hermano Cuando Cuando El Enemigo Empieza A Destruir Nos Empieza A Separar Y Pedazos Del Uno Y Del Otro Se Van En Aquella Persona Y Es Por Eso Que Hay Tanto Dolor Y Tanto Sufrimiento Que Sucede Hermano Cuando Se Rompen Relaciones Hay Huecos Hay Heridas Hay Mucho Dolor Sufrimiento Y No Solamente En La Pareja Sino Que Ese Dolor Se Transfiere A Los Hijos También Aunque Ellos No Dicen Nada Pero Que Difícil Es 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 Las Familias Hispanas Hermano Después Y Ahora La Esposa El Otro Día Me Dio Tanto Dolor Amén Y Podía Yo Ver El Dolor En Una Persona Que Fue A La Escuela De Mi Niña Y Esa Persona Pasó Por Esta Situación De Divorcio Y Simplemente Al Verla Su Semblante Su Rostro De Aquella Mujer El Dolor Que Hay Interno Dentro De Ella A Ella La Conocían Por El Apellido Vamos A Poner El Apellido León Y Ahora Ya No Es León Ahora Tienen Que Llamarla De Otro Apellido Y A Ella Como Siempre La Han Conocido Por Su Apellido Pues Siempre Dicen Mis León Pero Resulta Es Que Ya No Es Mis León El Simple Hecho Recordar Ella El Apellido Que Tenía Antes Eso Es Un Dolor Muy Entran En Confusión Y Aquí Es Donde Vienen Tantos Problemas Porque Hay Hijos Que Ahora Ya No Tienen Un Padre Ahora Ya Tienen Dos Padres Ya Tienen Cuatro Abuelos Y Más Entonces Es Muy Triste Y Por Eso No Le Sorprende A Usted Que Cuando Esas Generaciones Crecen Con Tanto Dolor Crecen Con Tanto Sentimiento Encontrado Cuando Ellos Llegan A La Adolescencia O Que Empiezan A Reaccionar Por Eso No Es Extraño Para Mí Que Después Tengan Falta De Identidad De Su Género Por Qué Razón Porque Han Tenido Tantos Problemas Han Visto Tanto Sufrimiento Y Ellos Dicen Para Que Un Hombre Que Siempre Golpeó A Mi Mamá Y La Trató Mal Con Gritos Y Nunca Tu Amor Dice Una Niña Para Es Que Ahí Se Empiezan A Generar Las Complicaciones En Los Hogares Hermano Pero En Esta Hora Hermano Yo He Venido A Decirle En El Nombre Del Señor Jesucristo Cualquier Problema Tiene Solución Cualquier Situación Que Estamos Atravesando En La Casa Tiene Solución Hay Que Dejar Entrar A Jesucristo Hay Que Dejar Entrar Al Diseñador De La Familia Para Que Él Nos Dirija De La Manera Correcta Bendito El Nombre Del Señor Y Si Hay Alguien Que Ha Entrado Acá Y Dice Bueno Yo Vine Acá Con Problemas Con Situaciones Difíciles Quien Sabe El Pastor Que Le Contaría De Mi Situación Nadie Nos Contó Todos Cuando Llegamos A Esta Casa Veníamos Con Problemas Con Situaciones Difíciles Pero Gloria A Dios Que Este Dios Es Tan Bueno Que Él Restaura Los Pedazos Destrozados De Un Corazón Él Viene Y Los Junta Y Da Un Corazón Nuevo Restaura Una Vida Restaura Una Familia Porque Este Dios Está Listo Para Hacerlo Alabado Si El Nombre De Jesús Bendito El Nombre del Señor Cuidemos Esas Zorras Pequeñas Que Dañan La Viña Aquí Mismo En Cantares Capítulo Dos Versículo Quince Dice La Palabra De Dios Ahí En Cantares Si Lo Busca Por Favor O Bueno Lo Están Proyectando Ahí Dice La Palabra Cazando Las Zorras Las Zorras Pequeñas Que Echan Perder Las Viñas Porque Nuestras Viñas Están En Cierne Gloria Al Señor Otras Palabras Estamos Como Esa Vida Que Nos Mostrar Ya Con Los Ramos Hermano Para La Cosecha Bendito El Nombre Señor Cuántos Sabemos Que Cristo Viene Pronto Estamos Listos Hermano Es Más El Señor Está Listo Para La Ciega Y El Señor Quiere Hermano Llevarnos A Su Reino Pero Nosotros Mientras Estamos En Esta Tierra Tenemos Que Cuidarnos Nuestra Familia Mi Matrimonio Mi Hogar Hermano Vamos Hacer Bendecidos Y Nosotros Llegamos A La Meta Final Que Es El Reino De Los Cielos Pero Los Dos Tenemos La Responsabilidad Como Matrimonio De Cuidar La Viña Que Tenemos De Cuidar Nuestro Hogar Recuerde Que El Matrimonio El Hogar Somos Un Equipo Y Hasta Donde Yo Sé Los Equipos Se Ayudan Mutuamente Para Alcanzar Los Objetivos Recuerdo Cuando Estaba En Secundaria En México Que Estudié Allá Y Yo Creo Que A Todos Los Muchachos Nos Han Gustado Los Deportes Y Hermano Nos Íbamos A Jugar Básquetbol Fútbol O Bolivolo Que Fuera Uno Cuando Está Muchacho Quiere Jugar A Todo Desde Canicas Para Arriba Ya La Nueva Generación No Sabe Que Es Jugar Con Canicas Hermano El Caso Que Nos Ibamos Jugar Fútbol O Básquetbol Con Los Muchachos Y Una De Las Cosas Que Teníamos En Mente Si Logramos Hacer Enojar Al Otro Equipo Más Fácil Vamos A Poder Ganarles Si Logramos Hacer Que Se Enojen Entre Ellos Mismos Porque A veces Uno Se Da Cuenta Que Entre Ellos Mismos Empiezan A Enojarse Y Que No Me Equipo Usted Ve Los Que Entre Ellos Se Hablan Y Se Codean Están Provocando Que Se Enojen Porque Una Vez Que Se Enojan Cuando Hay Enojo El Ser Humano Se Descontrola Y Por eso Nosotros Decíamos Recuerden Que El Que Se Enoja Pierde Así Que Nosotros No Nos Podemos Enojar Y Eso Lo Mismo Que Le Digo A Hermano Si Nos Enojamos Hermano Y Actuamos Enojados Vamos A Perder Recuerde Somos Un Equipo Que Estamos Construyendo Bendito El Nombre Del Señor Jesús Que Sucede Hermano Cuando Somos Un Equipo Cuando Hay Una Situación Adversa Cuando Hay Un Problema Nosotros No Seamos Parte De Esos Problemas En Otras Palabras No Vamos A Engrandecer Más El Problema Lo Que Hay Que Hacer Como Equipo Es Traer Solución Al Problema Cuantos Decimos Amén Hermanos Si Se Nos Rompió La Taza Para Que Empezar A Gritar Por Una Taza Cuál Es La Solución Traer La Escoba El Recogedor Y Limpiar Los Pedazos Y Más Tarde Vamos A Guam Por Otra Taza Pero A Veces Hermano Tenemos Una Situación Amén Y Por Que No Pagaste El Recibo De La Luz Si Ves Nos Van A Cobrar Cargos Ahora Tú Tienes La Culpa Y Empiezan A Discutir Bueno Cuál Es La Solución Nos Hacen Falta Cinco Dólares Porque No Pedimos Cinco Dólares Prestado Mientras Tanto Y Solución Arreglada Bendito El Nombre El Señor Pero Usted Entiende Lo El Enemigo Hermano No Va A Ganar Ventaja Porque El Enemigo Lo Que Quiere Es Hacerlo Enojar A Usted Para Que Pierda La Razón Y Empiece A Haber Problemas En La Casa Cuántos Alabamos El Nombre De Jesús Bien Dijo El Hombre Más Sábio De La Tierra En Eclesiastes 4 9 Mejor Dos Son Que Uno Porque Tienen Mejor Paga De Su Trabajo Porque Si Cayer El Uno Le Llevantará Su Compañero Pero Hay Del Solo Que Cuando Cayer No Habrá Segundo Que Lo Levante Gloria al Señor Hermano Usted Necesita Su Esposa Yo Necesito A Mi Esposa Mi Esposa Me Necesita A Mí Hermanos Nuestros Hijos Amén Nos Necesitan A Nosotros También Y Un Día Tarde Que Temprano Usted Va A Necesitar palabra hoy amén nosotros llevamos a nuestros hijos donde nosotros queramos pero un día ellos nos van a llevar a nosotros por eso hermano dos son mejor que uno hermano ame a su esposa valórele gloria al Señor si se ofendieron perdónense si se hicieron algún daño hermano hay en el perdón en el hablar en el confesar allí hay solución allí hay esperanza allí hay sanidad bendito el nombre de Jesús eso de les alabanza al Señor bendito el nombre de Jesús tengamos cuidado entonces con esas zorras que quieren dañar nuestra viña y que son esas zorras pequeñas pastor bueno no pueden ser las palabras amargas las palabras que dañan Santiago nos dice que nuestra lengua es un miembro muy pequeño pero hermano logra hacer cosas muy grandes dice aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego un cerillito hermano esos esos fuegos forestales en varios estados que cuando es tiempo de sequía un cerillito o alguien que tiró un cigarro que no lo apagó y lo metió ahí dice que así es nuestra lengua algo tan pequeño pero que produce tanto daño por eso Efesios 4 29 nos dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes y no contristeis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención y luego dice quítese de vosotros a ver diga hermano hay que quitar toda amargura diga amargura fuera de alguien tiene que amargura te vas fuera fuera no te quiero en mi vida tiene que confesar a alguien enojo fuera de mi vida no te quiero dele una patada de enojo hermano y sáquelo de su vida ira fuera de mi vida dice el Señor quítese toda gritería gloria al Señor así que también los gritos hermano va para afuera aquí no no gritos vamos a hablar con cordura maledicencia y toda malicia dice el Señor quite mire Dios no está diciendo que lo va a quitar hermano él dice quítalo tú porque hay cosas que Dios hace pero hay cosas que te toca a usted y me toca a mí hay cosas hermano que Dios por más que ores por más que ayunes pero usted tiene que tomar la decisión dice no no más gritos en esta casa mi amor nos vamos a tratar bien gloria al Señor nos vamos a respetar bien no más palabras mal de maldición aquí no de lo contrario vamos a traer bendición a esta casa mi casa es bendecida amor tú eres una mujer bendecida tú eres una mujer de Dios tú eres una mujer próspera cosas que edifiquen la casa bendito el nombre del Señor dice el Señor vuestra palabra siempre sea con gracia sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno por eso hermano amén usted piense antes de decir lo que va a decir hoy me decía mi esposa hablando y me decía amor me dieron un buen consejo una mujer en el trabajo me dijo cuando le respondas a tu esposo pon 30 segundos en el marcador de tu reloj para que le dé la respuesta porque si le estás muy rápido puede ser que cometemos errores al hablar muy rápido hermano ya y ya vez sabemos gente que nos gusta hablar y hablar y hablar y no queremos que la otra persona nos diga nada no hay que hermanos tenemos que ser tardos para hablar y tardos para irarnos bendito el nombre del Señor tenemos que aprender a escuchar a la otra persona los hijos también necesitan hermano que los escuchemos los muchachos tienen problemas los muchachos tienen presión en la escuela tienen situaciones difíciles ese adolescente es más ese niño de 8 9 10 años ya está teniendo situación difícil en la escuela y necesita un padre que se siente a ponerle atención y escucharle bendito el nombre del Señor ahora las zorras pequeñas el trato indiferente e respetuoso bendito el nombre del Señor hermano sabe como yo veo la indiferencia de un cristiano cuando viene un culto y que esto se aplica también a la relación de familia cuando un cristiano viene a un culto y es indiferente con Dios va a llegar va a entrar pero no va a lavar a Dios no va a bendecir el nombre del Señor es más y todavía respeta la casa del Señor amén masticando chicle y estando ahí texteando y viendo el celular a cada rato entonces eso me habla de indiferencia y respeto a Dios y eso sucede también en un matrimonio cuando no hablamos con nuestra esposa y dice el esposo la voy a castigar no le voy a hablar eso es una indiferencia con ella ese es un irrespeto con ella ya ya no hay amén es verdad ay Dios mío ayúdanos Señor Jesús pero es importante hermano porque esa es una zorra pequeña que entra a la casa la indiferencia el respeto y dice el esposo no siento decirle que la amo pues no es que sientas o no sientas es tu esposa y ella necesita ser atendida bendito el nombre del Señor hoy dice la hermana hoy no siento cocinarle no hermana es su deber es su deber aunque aunque el varón de pronto ande ahí un poco afanado y se haya olvidado de usted un poco pero usted siga haciendo amén lo que usted necesita hacer que enseguida las cosas se van a arreglar pero cuando empezamos que si él da entonces yo doy si él cede entonces yo cedo no hermano si seguimos así el enemigo va a ganar ventaja y nos va a destruir pero hay poder en el nombre del Señor Jesucristo usted no se cansa de hacer el bien porque a su tiempo va a cegar si no desmaya que es otra zorra pequeña la falta de saber escuchar la falta de saber escuchar por esto mis amados hermanos no es todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para irarse gloria al Señor así que todos debemos ser prontos para mire Dios nos dio dos oídos y nos dio una sola boca porque él quiere que escuchemos lo doble que de lo que hablamos hermanos cuántos alabamos el nombre de Jesús esa es una zorra pequeña que quiere dañar la viña la familia la falta de saber escuchar porque a veces oímos lo que nos están diciendo pero no escuchamos la hermana le está diciendo te das cuenta la situación que está viviendo la niña y le está explicando y usted le está escuchando me estás poniendo atención si si te escuché bueno le escuchó pero no le está poniendo atención a lo que le está al problema que le está revelando y es ahí donde tenemos que ser prontos para oír a ver mi amor yo le quiero preguntar a usted hermano cuando fue la última vez que usted le dijo a su esposa amor como estás como te sientes porque hay mujeres hermano que con el trajín del día las ocupaciones el llevar los niños y los muchachos la situación del trabajo la situación de la casa y tanta situación que hay durante el día ellas necesitan tener un tiempo de alivio y cuando fue la última vez que usted se sentó con ella y la miró a los ojos fijamente le dijo amor como te sientes como estás pero que realmente usted le está diciendo con esa honestidad porque quiere escucharla mire hay mujeres que están esperando eso que usted venga y le diga amor como estás como te sientes cuéntame cómo te ve en la vida hoy esa mujer hermano cuando usted le da ese tiempo para escucharla se lo va a apreciar mucho bendito el nombre señor cuántas mujeres dicen amén ellas necesitan ser escuchadas otra zorra pequeña es el desinterés por lo que él o ella esté pasando lo que acabamos de decir que a veces no nos damos el tiempo de escucharnos la necesidad de conversar y pasar calidad de tiempo es que pastor yo la veo todos los días si la vemos todos los días pero está ocupada y usted también está ocupado yo me refiero pasar calidad de tiempo cuando fue la última vez que usted le dijo amor esta noche te voy a invitar a salir a dónde me vas a llevar no es algo especial mi amor la voy a llevar por ahí nos vamos a ir a tomar un cafecito la voy a invitar a cenar cuando fue la última vez que la sacó por ahí a cenar a su esposa mi hermano que la llevó de la mano así como cuando era novia cuando éramos novios hermano andamos tratando de conquistar ahí si queríamos tomarle la mano y no teníamos el permiso pero ahora que ya es la suya ahora ya no le quiere tomar la mano no hermano que está pasando bendito el nombre del señor esa calidad de tiempo ese tiempo hermano es el momento de volver a reanudar esa chispa esa llama de ese amor y ese cariño gloria al nombre de Jesús si hermano así como cuando usted la conquistó y la sacaba y había una bonita luna en la noche decía amor mira que bonita luna gloria al señor esa luna es hermosa como tú te la dedico a ti porque la quería conquistar y todo eso y su esposa todavía necesita hermano que la siga conquistando porque dice que ese que andaba conquistando y que le dedicó la luna después que pasaron los años tuvo familia y la sacó nuevamente a caminar al parque y había la misma luna bonita y la esposa esperando que le dijera algo y ella tuvo que decirle amor mira que bonita luna y el hombre dijo apúrate hombre que se nos hace tarde vámonos tenemos que volver a la conquista mis hermanos esa esposa necesita decirle usted con sus palabras lo que ella es que es hermosa que es valiosa gloria al señor denle un detalle hermano mire que nos cuesta hacer una cartita hermano que le voy a dar un algo que no le cuesta nada hermano simplemente agarrar una hoja de su libreta todos saben hacer un corazón y todos saben escribir y decirle amor eres la más hermosa de todas las mujeres del mundo te amo tu esposo y déjasela abajo de la almohada y cuando ella se va a acostar y ve una nota de su esposo no invirtió usted nada hermano pero sabe que invirtió un sentimiento que le nació del corazón y eso para ella es muy valioso bendito el nombre de Jesús ya voy a ir concluyendo otra porque hay mucho para hablar de estos temas hermano pero que son otras zorras pequeñas son mentiras mentirillas como alguien dijo es una mentirita piadosa mentira es mentira no hay mentiras blancas no hay mentiras piadosas mentiras son mentiras cuando usted le dice una mentira y su esposa lo descubre porque llegaste tarde amor y usted no le quiso decir que llegó tarde porque fue con el amigo que estaba viendo el partido que tanto querían esa final no amor pues por ahí fue a comprar unas cositas a Guamart si pasó a Guamart pero no le dijo donde pasó la mayor tiempo de de estar ahí compartiendo con el amigo y después la esposa se da cuenta que estuvo con el amigo y se da cuenta que le mintió entonces que pasa ahí esa mujer puede tener inseguridad en usted porque va a decir si me mintió en eso en que más me estará mintiendo por eso hermano las zorras pequeñas son las mentiras seamos honestos donde estaba no mi amor pues me fui al partido para que le voy a mentir me gusta el partido y me fui para allá y ser honestos hermano cuando somos honestos ahí las cosas se arreglan y otra zorra pequeña las críticas por todo culparnos por todo hermano a veces le buscamos problema a todo que le sirven la comida pero que el agua que le preparó le falta azúcar que a la comida le faltó sal que este plato no es el indicado para servir esta comida y por todo y por nada estamos criticando no hermano es tiempo de poder agradecer y reconocer el servicio que se nos da bendito el nombre del Señor como alguien dijo en una ocasión la esposa hermano no es la criada de la casa la esposa es la esposa la esposa amén es una ayuda suya y en la casa colaboramos todos agradezcamos a Dios por todo hermano y si le faltó poquita sal usted dígale que rico te quedó mi amor la próxima vez te pido que le pongas un poquito más de sal pero dígalo de diferente manera bendito el nombre del Señor no critiquemos por todo y por nada no hermano hay que aprender agradecer por lo que Dios nos ha dado bendito el nombre del Señor estrategias para cuidar la viña bendito el nombre del Señor como le comenté hermano se hacían terrazas amén se cubrían con piedra además había un vigilante amén y esa torre que estaba ahí yo quiero decirle a usted que usted tiene que poner esa torre fuerte que es el nombre del Señor en su casa en su vida para que el hogar la familia el matrimonio hermano amén trabaje correctamente y se mantenga firme hay que correr a la torre fuerte que es el nombre del Señor los labradores amén necesitaban estar ahí cuidando y el que tenía que alguien quedarse ahí a cuidar y me gusta mucho lo que dice el Salmo 128 que es bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que ande en sus caminos dice cuando comieres el trabajo de tus manos bienaventurado serás y te irá bien tu mujer será como vid que lleva fruto alrededor de tu casa tus hijos como plantas de olivo alrededor de la mesa y aquí así será bendecido el hombre que teme a Jehová entre mejor mi querido hermano sea nuestra comunión con Dios mejor será nuestra relación con la familia si usted se llena del amor de Cristo si usted se llena de la paz que Dios solamente sabe dar de la paciencia del gozo del Señor de la humildad que hay en el Señor entonces usted va a poder transmitir a su cónyuge a su familia a sus hijos todo lo que recibe de Dios pero muchas veces no podemos dar lo que no tenemos por eso en esta tarde tenemos que correr al Señor más que nunca hermano el enemigo nos quiere destruir pero hay poder en el nombre de Jesucristo hay que correr a Jesucristo hay que correr a nuestro Dios bendito el nombre del Señor dicen los hebreos que para ellos tener una viña era símbolo de seguridad de prosperidad y recompensa y yo creo que es lo mismo que nosotros podemos decir hoy en día hermanos si tenemos un matrimonio y una relación amén con el amor de Jesucristo va a ser una relación segura y próspera y la recompensa va a ser ver a nuestros hijos crecer bajo nuestras alas y verlos a ellos servir al Señor yo creo que eso va a ser lo más hermoso y lo más glorioso hermano porque gloria a Dios gloria a Dios por las personas que somos de bendición gloria a Dios que usted ayuda al vecino gloria a Dios que usted busca familias que se salven hermano pero yo veo en la Biblia que hubo un predicador amén hermano que quizás no pudo salvar a mucha gente pero si pudo salvar a su familia y ese fue Noé gloria al Señor que involucró a su familia a trabajar en construir aquella arca para que se salvara Él y sus generaciones venideras y yo creo que vamos a ser muy afortunados el día que lleguemos al cielo pero que no lleguemos solos el día que lleguemos al cielo pero que lleguemos con nuestras familias porque yo le pregunto a usted que es lo más preciado que Dios te ha dado no es la empresa hermano donde trabajas y gloria a Dios si usted mismo tiene una buena empresa pero la empresa no debe ser lo más preciado la casa tampoco el carro aunque sea último modelo pero no puede ser lo más preciado yo creo que lo más preciado en primer lugar es nunca olvidarnos que Jesucristo nos ha salvado y nos ha dado vida y vida en abundancia pero también lo más valioso debe ser su esposa debe ser su esposo deben ser sus hijos deben ser sus hijas debe de ser su familia bendito el nombre del Señor invierta tiempo en ellos porque hay gente que invierte más tiempo en la empresa que en su familia se quieren ganar el overtime y el extra time cuando hay una esposa esperando que le dedique un poquito de tiempo cuando mismo Dios está esperando que le dedique tiempo para venir al culto bendito el nombre del Señor y escuché de una reflexión que un niño en una ocasión le preguntó a su papá papá cuánto ganas en tu trabajo y él dijo muy orgulloso papi me pagan a 25 dólares la hora papi te pagan bien si hijo soy buen trabajador me pagan bien pero ese niño le estaba preguntando porque su padre nunca le dedicaba tiempo sabe que hizo el niño empezó a ahorrar de los domingos que le daban para gastar empezó a ahorrar hasta que llegó a 25 dólares y un día cuando su papá llegó del trabajo ya bien tarde y que nunca tenía tiempo para su hijo el hijo le dijo papi papi tengo 25 dólares que bueno mi hijo que bueno que eres ahorrador papi te los doy papi para que me dediques una hora de tu tiempo ya sé hay hijos en familias o hay esposas que quisieran tener los 25 dólares para que su esposo la saque a tomarse un helado para que la saque a caminar de la mano al parque y quisiera hasta pagarle para que lo haga oh pero que en esta hora no haya necesidad de que a ningún padre le paguen sino que de lo contrario hermano aprende usted a reconocer que lo más importante que Dios le ha dado es su casa es su familia son sus hijos había otro padre que como y no y no que está en contra de los que manejan camiones pero si estoy en contra de que hermano se vaya días y deje a la familia sola eso si no se lo respaldo a nadie porque la casa es lo más sagrado su matrimonio es lo más sagrado y cuando lo descuidamos el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar primeramente usted que sale tantos días y también a la familia que se queda sola y había otro hijo ahí ya muchacho que su padre también casi nunca pasaba tiempo con él el muchacho empezó a crecer y el padre se iba por semanas y hasta por meses a trabajar por fuera y un día el padre llegó a la casa y estaba ahí su muchacho ya con bigote con barba y entró y se espantó que estaba ese muchacho ahí en la sala y entró corriendo a la recámara de la esposa amor amor quien es esa persona que se entró a la casa todo bigotón su esposa le tuvo que decir no te das cuenta que a tu hijo ya le salió barba y bigote porque hermano ni ven crecer a sus hijos ni ven a que horas crecieron porque no le dedican tiempo gloria al Señor pero eso es algo tan importante hermano yo le vengo a recordar usted ha sido salvo por la gracia del Señor pero usted tiene una esposa que Dios le ha dado unos hijos que Dios le ha dado unas hijas que Dios le ha dado le ha dado Dios una viña y ya hay que cuidar de ella bendito el nombre del Señor y dijo amén en el versículo que leímos al principio no me reparéis por lo que soy morena porque el sol me miró los hijos de mi madre se airaron contra mí me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no la guardé en otras palabras esta mujer está diciendo alguien me puso a trabajar aquí alguien me puso a trabajar allá y mi propia casa la descuidé gloria al Señor y quiero recordarle nuevamente que el mayor éxito hermano para un cristiano para un hijo de Dios es que tu viña sea cuidada es que tu casa sea cuidada bendito el nombre del Señor cuidar la viña es nuestra comunión con Dios cuidar la viña es cuidar su matrimonio invierte en su esposo invierte en su esposa ámelo ámela cultive si alguien dice es que pastor ya se acabó la llama del amor esa llama se puede encender nuevamente si usted deja que Jesucristo venga a reinar hermano el puede restaurar su matrimonio que hay que hacer haga un cerco de oración que hay que hacer pastor oh hermano viva dentro de su viña no la deje a la deriva viva dentro de ella cuide vele por ella examine su familia aliento los con palabras de ánimo edifique sus vidas amén para que ese hogar siga floreciendo para la gloria de Dios sea un vigilante usted es el atalaya de su casa esté atento a los enemigos cuando vea venir suene la trompeta de alerta tenga cuidado amén prepárese amén luchen juntos bendito el nombre del Señor contra todo lo que se levanta en su hogar tenemos al Señor nuestro Dios de nuestro lado si dejamos que el sea el fundamento Él le va a dar el poder y la autoridad para vencer Él le dará victoria en el nombre de Jesucristo va a salir adelante hermano por más difícil que sea la situación que atraviesa pero si deja que Jesucristo pelee por ustedes Él tiene la solución para todo bendito el nombre del Señor Jesús por eso en esta tarde es importante hermano cuidar la viña que Dios nos dé en esta tarde yo sé que tus hijos son los más no tengo que decírselo nuevamente yo sé que sus hijos son los más valiosos que su esposa es lo más valioso y en esta hora yo le voy a pedir que estemos en nuestros pies pero en esta hora si usted tiene ahí a su esposa yo le voy a pedir que la tome de la mano y la traiga a este altar y si tiene los hijos también en esta hora tráigalos al altar no sé si alguien viene enojado no importa pero en esta hora yo creo que usted ha escuchado la palabra del Señor y que usted sea sensible a la palabra en esta hora yo le voy a invitar que los traiga aquí al altar gloria al Señor aleluya y vamos a orar por nuestros hogares yo siento orar fuertemente en esta hora por nuestras familias hermano por la viña que Dios nos dio en esta hora quizás alguien vino con algo guardado hoy en su corazón y y trae algo que le incomoda que no lo ha dejado tranquilo quizás ya por días por semanas pero en esta hora si un matrimonio se tienen que hablar al oído y decir amor perdóname perdóname cuando usted confiesa dice la palabra las cosas que han pasado mal dice que el Señor hermano está dispuesto para sanar cuando hay confesión y en esta hora quizás alguien le tiene que decir amor sabes que la verdad que he descuidado la verdad que he entendido la palabra en esta tarde y en esta hora vamos a orar y yo creo que Dios va a sanar en esta tarde no nos vamos a ir igual a casa no en esta tarde vamos a irnos con este fundamento firme en nuestra vida que es el Señor Jesucristo vamos a reflexionar sobre lo que es nuestra familia vamos a reflexionar sobre lo más grande que tenemos en nuestra mano aleluya en esta tarde le tiene que salir diferente alguien tiene que hacer ajustes en su vida eso alguien venga en esta tarde y vamos a orar por nuestras familias vamos a pedir protección un amigo que nos ha visitado queremos orar por usted mi amigo por su familia queremos que Dios los bendiga a ustedes también eso alguien empiece a orar por su casa por su matrimonio alguien en esta tarde necesita darle un abrazo sincero a su esposa a sus hijos ha habido esposas que han necesitado un abrazo de un esposo que le pueda decir amor todo va a estar bien no te preocupes aquí tienes un esposo que te va a apoyar aquí tienes un esposo que te va a levantar las manos cuando no puedas más aquí tienes alguien que te va a proteger mi amor una esposa está necesitando un abrazo genuino que bueno que en esta tarde alguien pueda abrazar a su esposa o que tal si lo hace mi hermano si en esta tarde se abraza con ella y oran juntos en el nombre del Señor Jesucristo y el enemigo que quería destruir va a tener que salir avergonzado y huyendo porque un matrimonio se para firme en el Señor aleluya en el nombre de Jesucristo eso alguien en esta hora aleluya ore ore cubra su casa cubra su vida si tiene sus hijos ore por ellos en esta hora hay una protección un vallado es su viña el enemigo ha querido meterse o en algunos lugares se ha metido pero en esta hora amén reprenda al enemigo reprenda todo aquello que ha estado afectando su relación de familia en el nombre de Jesucristo haga una protección con su oración en esta hora vamos a orar en el nombre de Jesús aleluya Padre Celestial aquí estamos delante de tu presencia Dios tú eres el dueño de nuestros hogares tú eres el dueño de nuestras familias a ti te pertenecemos Señor Padre tú conoces que área de nuestra vida hemos descuidado Señor pero en esta hora Dios mío en primer lugar Señor te queremos pedir perdón a ti oh Dios si Señor perdónanos por aquellas cosas que hemos hecho erróneamente Señor perdónanos por no haber estado vigilando Señor el tiempo necesario Señor pero en esta hora Dios mío nuevamente nos ponemos en el lugar que nos ha puesto usted a cuidar a velar Señor por nuestro hogar por nuestra familia por nuestros hijos por nuestro cónyuge Señor en esta hora protegemos nuestra casa Dios mío con un vallado de oración en el nombre de Jesucristo hoy invocamos tu nombre que es sobre todo nombre y pedimos la sangre de Jesucristo que venga a cubrir nuestra casa que venga a cubrir nuestro hogar que la presencia tuya ha ha